...a toda la raza que se dio cita aquí en Pozo Seco, Salinas de Hidalgo, San Luis, cuando sí, bienvenidos en esta noche. ¿Quién es el medio pueblo, compañero y familia de la quinceañera? Medio pueblo anda borracho, les complacemos, compañero, se lo enviamos, dice. Medio pueblo anda borracho, acompañando mi pena, porque sabes que te quiero, porque sabes que me quieres, y que lo haces obligada. Medio pueblo anda borracho, y una banda me acompaña, sus canciones, recuerda, esa noche en tu ventana, cuando te dejaste flores, y dijiste que me amabas. La palabra que empieza, que no se acaba la mañana, mientras dures la cerveza, y no tengas el avance, ¿Qué dice? Brindaremos con tu boda, aunque se descarre mi alma. Brindaremos con tu boda, aunque se descarre이를, correcta, que me amabas. Brindamos con tu boda, Es obligada Te lo pongo en la borracha Y la banda me acompaña Sus canciones me recuerdan Esa noche en tu ventana Cuando te dejaron de flores Y dijiste que me amaba La farraga que hoy empieza No se trata la mañana Y el azul en la cerveza Y no se canse la banda Brindaremos por tu boda Aunque se desgarre mi alma Vamos a bailar el ranchero Chido, compadito Viento, dice Y vámonos al ruedo, compadito Vamos a irse a bailar Vamos a irse a bailar Música El zorro el chero Se enamora Quiere gusto en los vestidos Sacó la bata En el tercero Con partidas casimeras Sacó rojo De su pelo Amarillo El pantalón El saber De cuarito Y semilla de caú Música Y saquelo Sáquelo Sáquelo A bailar Oigan Ahí le va Música Son bonitos Que tiene tranchos Un rato de pago Pásame la una Por su carter De su caballo 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 Y en el cierre Con paroles Dicen que son los mejores Y en el total Con cubano Con partidas Con marranos Y además El charro La jajan Que el chido es 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 Música Y la raza De Villada Ramos Y la raza De Salinas Música Que el chido es Con barro 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 En el caballo De su caballo De su caballo Saluditos y felicidades a la quinceañera Saluditos y felicidades a la quina Saluditos y felicidades a la quina